La Secretaría de Educación de Guanajuato se ha venido modernizando, no queda de otra en ninguno de los ámbitos en los que nos movemos en esta sociedad contemporánea, sobre todo para facilitar la vida de los padres de familia y de los propios alumnos. Para platicarnos de estos temas está con nosotros Jaime Ávila Bidó, el director de servicios escolares de la SEC en Guanajuato. Bueno, y también nos acompaña Claudia Rizo del Sabes. Ya les diríamos por qué. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Con gusto de verte de nuevo por aquí. Gracias Jaime, como siempre es un gusto. Están estrenando aplicación y algunos servicios para la comunidad de padres de familia. Exactamente. Sumamos más medios electrónicos para que el padre de familia pueda tener acceso a la información y a sus documentos. Tenemos ya lo que es la página de internet en la cual el padre de familia capturaba el curso, los datos generales de su hijo y obtenía ahí la información académica, tanto del ciclo actual como de ciclos anteriores. Esto es educación básica. Educación básica, lo que viene es primaria y secundaria. Preescolar no, porque no hay una evaluación como tal de bimestre con bimestre. Entonces… Yo bachillerato tampoco todavía. Exactamente. Bueno, ahí sí lo que pasa es que no lo tenemos dentro de este sistema de control escolar. Ahorita es el sistema exclusivamente… Bueno, y es de lo que vamos a platicar con Sabes. Y luego ya nos brincamos con Sabes, exactamente. Entonces, ahorita estamos hablando de todas las escuelas públicas y particulares que tienen que capturar nuestro sistema de control escolar. Y todo esto lo llevamos a un portal de página de internet. De ahí, ahora lanzamos esta aplicación que es para celulares y tablets, tanto Android y iOS. La pueden descargar a través de la tienda de aplicaciones de los teléfonos, capturando SecMovil, completamente gratuita. SecMovil. O sea, la información que ya estaba en la base de datos y que se podía acceder a ella a través de la página, ahora alimenta esta aplicación. Exactamente. ¿Qué es lo que vimos padrísimo? Porque los docentes no tienen que hacer ya nada nuevo. Lo que venían ya haciendo ya nada más lo estamos llevando a otras plataformas, otras tecnologías. Y esto, ¿qué se convierte? Pues que el padre de familia va a tener la información de en cuanto el maestro le dé enter, se le va a venir a esta aplicación. ¿Te puedes suscribir para que te llegue la información automática? Solamente se va a dar alta a los alumnos que estén inscritos y te pide datos generales, personales del alumno para que los puedas descargar. Una vez ya descargados, vas a verlos a los alumnos ya registrados y ya no tienes que volver a hacer el proceso. Y te va a estar mandando bimestre con bimestre. ¿Por qué bimestre? Porque son cinco periodos durante el ciclo escolar que se capturan calificaciones y les va a estar llegando la información a los padres de familia como un WhatsApp, como un correo, como una notificación en la parte de arriba. Y ahí va a decir, bueno, tu hijo tuvo calificaciones, está la parte de inasistencias y está una parte padrísima que es lo de sugerencias, en la cual el docente escribe en el sistema, pongas a leer con su hijo 20 minutos. Y eso le llega a la notificación. Sugerencias al padre de familia. Al padre de familia. Pero también admite lo contrario, que el padre de familia pueda retroalimentar el sistema. Es como que en la segunda o tercera versión que traemos en mente, ver como una retroalimentación, crear ese tipo de chats. Ahorita solamente nos permite que el docente le mande la información al padre de familia y el padre de familia, obviamente, pues, tome acciones correspondientes. Entonces, a ver, vamos por partes. En las tiendas habituales de Apple Store y en la de Google, etcétera, tú puedes buscar SecMobile. SecMobile o SecMobile Guanajuato y te aparece en primer momento. Y ahí instalar, ya venga una vez cuando descargamos las aplicaciones, te aparece ya como único de acceso rápido. Ahí le damos Enter y nos va a decir que registres un alumno. ¿Esto es un desarrollo de la propia Secretaría? Es un desarrollo de casa. Eso también nos da mucho orgullo. Fue ahí el área de sistemas. Bueno, ahí toda la Secretaría. Y está recientemente echado a andar, recientemente insulado. La primera versión la lanzamos alrededor de enero. Fue una versión... ¿Qué tantas descargas? Tuvimos pocas descargas en ese momento. ¿No lo publicitaron? No lo hicimos porque lo quisimos manejar como etapa de prueba. Beta. Exactamente, en el cual lo dimos a conocer a todo el personal de la Secretaría y quien se enteró le decíamos descárgala para ver y ver la retroalimentación. Lo han dicho a algunos periodistas que son muy criticores, seguramente. O somos, mejor dicho. Lo hubieran obtenido algunas observaciones. No lo quisimos hacer tan público porque como todavía no sabemos cómo iba a estar el tema técnico, ¿no? Qué tan... si te iban a llegar o no llegar las notificaciones. Resistió la prueba. Resistió, pasó muy bien. Vimos la parte también con padres de familia, qué tan rápido era para ellos. A ver, déjame, ¿y la página en la que puedes ver en una PC es muy consultada? Sí. ¿Tienes mediciones? Sí, de hecho, ahorita justamente estaba platicando con Claudia. Ahorita concluí el ciclo escolar el viernes pasado. A partir de ese día ponemos en línea ya los certificados. Y a partir de ahí, pues bueno, ya viene el proceso que el padre de familia consulta y lo descarga. Normalmente tenemos, bueno, al día de hoy teníamos cerca de 5 millones de visitas. Estoy hablando que es en un periodo de como de 4 años, ¿no? Promedio de un millón y cacho por visitas. Pero en estos últimos... Se ha ido creciendo, que se acumula más al final. Y ahorita, ahorita, no entendemos la verdad. El día de ayer y antier fue demasiado la demanda, que tuvimos un incremento así de 80, 90 mil visitas diarias, ¿no? O sea, fue... ¿Consultando o bajando el certificado? Las dos cosas. Ya no podemos llegar al detalle de quién descarga el documento, porque es un proceso que hicimos bastante sencillo, que no pesen los servidores de la secretaría, de tal manera que se genera la imagen al momento que le das el enter. O sea, esto es nuevo, que tú puedas descargar el certificado de primario o de secundaria. El año pasado lo lanzamos y este año, digamos que es el segundo, en el cual ya el padre de familia lo puede descargar por internet. Ya es completamente... ¿El documento es perfectamente válido en cualquier instancia? Es completamente válido en toda la República. Si alguien lo quiere verificar, puede hacerlo en la página de la Secretaría del CEP. Ahí está registrado los formatos de Guanajuato y ahí va a ver que es un formato digital. Cuenta con lo que es la firma electrónica. Y de este proyecto que inició el año pasado, que le dimos seguimiento este año, pues ahí es que se viene, que ya también sumamos a la parte del SAB. Ahora sí vamos a escuchar a Claudia. Bueno, como les compartí a Jaime, efectivamente a partir de este año, SAB se suma a la simplificación administrativa a través de medios electrónicos. ¿Sabes qué es bachillerato? Es sistema avanzado de bachillerato. Sería el primer espacio de bachillerato que lo hace. Es correcto, es correcto. Pero además con muchos alumnos, Claudia. Muchos alumnos, se van a ver beneficiados al menos un promedio de 10 mil alumnos en esta primera generación que esté egresando. Como te comentaba Jaime, el certificado lo pueden descargar desde la página, incluso del portal de la Secretaría de Educación o del portal del SAB directamente hacer la consulta, la descarga. Lo pueden imprimir en blanco y negro, a color, tiene la misma validez y no requiere… Igual con tu CURP. Igual con la CURP y no requiere ningún trámite adicional de legalización. Cosa que en el pasado sí se requería en específico para los chicos que iban fuera del Estado. A postillarlo. La legalización. Si trae un término de legalización en el cual la Secretaría de Gobierno emite que la firma autógrafa de esa persona sí está en facultad. Pero ahorita al sustituirlo, perdón por interrumpirlo, por sustituirlo por una firma electrónica, pues ya ese proceso deja de… Ahora, ¿es el servicio del certificado, pero también la consulta de calificaciones en línea? ¿Ya está el SABES en eso? En el caso del SABES, los alumnos tienen una cuenta en específico para realizar la consulta de calificaciones y dar seguimiento a su historial académico. Esa parte ya estaba atendida, ya se había atendido desde el inicio. En el caso, nos faltaba sumarnos a esta parte de la certificación electrónica y es a partir de este año que el SABES se une a la Secretaría en este proceso. ¿Es el mismo desarrollo tecnológico, el software? Sí, es correcto. Pues esto puede ser aplicable ya en otros bachilleratos, ¿no? De hecho, ya en breve, prácticamente yo creo que en septiembre se suma UVEJ y muy probablemente también ya se estaría sumando INAEVA. Se cite. Estamos ahorita empezando, digamos, con los que tenemos en casa, por llamarle así, los más cerquitos, que tenemos bases de datos, que tenemos ya una correlación con los sistemas. Y, pues, ahí vamos. Nosotros vamos como promocionando un producto que si bien no es como tal, pero le vemos tantas bondades, tantos beneficios hacia la ciudadanía, en el cual se ven beneficiados la obtención de un documento de una manera tan fácil, sencilla, que lo vemos y llegamos así con SABES. Oye, mira, te ofrezco esto, ¿no? O sea, ya se desarrolló, ya se tiene todo, ya se le hizo la inversión, que también fue en la Secretaría. ¿No le cobras nada a SABES? No, 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 es completamente de cuates. Así que queda en familia. Aquí estamos viendo lo que es la página web, lo que ya tenías. Esto es lo de la página, exactamente. Si te fijas, ahí hay una parte muy importante que se ve como un telefonito, que esto es para los padres de familia que no cuentan con teléfonos inteligentes, por llamarle así, que no tienen un sistema operativo Android o no tienen un sistema operativo iOS. SABES, se pueden registrar ahí su celular y les va a llegar a través de un mensaje SMS sin costo las calificaciones de sus hijos bimestre con bimestre. Un poco como lo que te explicaba que pasa con la APP, más limitado, porque es única y exclusivamente en las calificaciones, no se puede ver nada más. Pero bueno, también es una herramienta que tenemos para... Se trata de ser incluyentes y no dejar a nadie. Exactamente. De estas modalidades. Lo que estamos tratando es con estas tecnologías. Y el otro día me preguntaban, me decían, oye, pero no hay muchas dudas con internet, no hay muchas cuestiones. Entonces, lo que comentamos es, estamos dando más opciones, ¿no? O sea, ese es el tema, dar más opciones. El viejo tema de que el padre de familia firmaba la boleta para regresar la... Eso ya pasó. Ya pasó la historia. Ya pasó la historia. Ya realmente el tema de estar firmando si recibiste un certificado, si recibiste la boleta de calificaciones. No, no, era la manera en que hacían constar que tu papá vio la calificación. Que vio la calificación. No, ahorita, pues bueno, ya los padres de familia con esto que ponemos en el mercado para que lo puedan descargar, pues como verás, tiene muchas bondades. Y no quita lo tradicional. Si algún padre de familia quiere seguir asistiendo a la escuela, quiere ir a la USAE, quiere ir a la delegación, quiere las calificaciones de mi hijo, se les puede dar el servicio, ¿no? No quitamos lo que es el método tradicional, o no lo quisiera llamar antiguo, pero digamos lo tradicional. Simplemente le estamos sumando la tecnología y facilitando al padre de familia que como ciudades como León, como Irapuato, Celaya, que sabemos que la movilidad es inmensa, que para trasladarte tu trabajo a la escuela, pues puede ser hasta horas. Aquí lo estaba buscando yo y ya lo encontré. Estamos viendo que a través de estas tecnologías pueden tener acceso a la información de una manera muy fácil. Y esto, ¿qué se lleva? O cuál es el resultado, lo que se busca. No solamente que tengan el acceso a la información y a los documentos, sino que se convierta en menos reprobación, menos deserción, porque al estar mejor informados, al contar con toda la información, pues se pueden tomar acciones preventivas. Claro. Yo ya me metí a la página de Apple Store y aquí aparece SEC móvil, obtener. Y bueno, se ve atractiva la aplicación. Mis hijos ya no están en primaria ni secundaria, así que no lo voy a bajar para no sobrecargar mi teléfono. Pero bueno, me imagino que esto dará lugar a otros servicios posteriormente, porque se puede mantener una comunicación muy fluida con una comunidad educativa de cuánta gente. Sí, ahorita… Son más de un millón de alumnos. En básica es un millón, casi 300 mil alumnos. No significa un millón de padres de familia, porque bueno… Eso. Pero… Y quitándonos de preescolar, que son los que no llevan esta manera de evaluación bimestral, sí, estamos hablando de cerca de un millón, millón y cachito de alumnos, los cuales podrían los padres de familia obtener su información a través de estos medios y obtener sus documentos. Y pues, como comentaba hace rato, ¿no? O sea, ya también sumamos al… no se suma, mejor dicho al… ¿Cómo se lo tomó la comunidad esa vez, Claudia? Lo ha tomado muy bien. Afortunadamente creímos que iba a haber por ahí algo de incertidumbre. Estuvimos trabajando con ellos desde el inicio del ciclo escolar. Se les estuvo compartiendo que íbamos a realizar algunas adecuaciones con relación a los certificados. Hubo ligera incertidumbre, pero fue bajando la ansiedad y pues hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. No ha habido ninguna queja, entonces creo que vamos por buen camino. Seguramente favoreció que la Secretaría ya había dado arranque con la certificación electrónica el año pasado, una educación básica. Y pues los padres de familia de alguna manera ya están familiarizados con esta nueva mecánica. ¿Se puede descargar una sola vez el certificado? Cuantas veces sea necesario y quieran. No está limitado a alguna cantidad y no forzadamente se tiene que imprimir. También se puede manejar como archivo PDF, guardarse en… ¿Temas de seguridad de que quien lo baje sea la persona correcta e indicada? De ahí que requiere tener cierta información. Para ya descargar el certificado en la página, te va a pedir todos los datos generales del alumno y te va a pedir donde estudió. De ahí ya lo único que queda, o lo que damos, si te fijas, como datos personales ya ninguno y nada más damos promedio y el número de certificado. Ya nos dieron a la escuela los datos generales del alumno y ya nada más nos decimos que promedio tú, igual es su certificado. Y lo que hacemos, y también hablo un poco por Sabes y nosotros, hacer muy fácil la verificación del documento, que es a través también de internet. Muchos podrán ver el documento y decir, pues es que no, como que no te creo, ¿no? O sea, si es electrónico, pues ¿qué nos pasó con las facturas electrónicas en un principio, no? Todo me decía, julebo, la voy a imprimir 80 veces y la voy a hacer deducible, ¿no? Y no, no es así, ¿no? O sea, no es de que por lo que lo hagas muchas veces. Tiene como un poco esa misma lógica, ¿no? O sea, realmente es un documento único, que tiene una cadena electrónica que está registrada y está validada y se vuelve un documento único, aun cuando lo imprimas 80 veces sigue siendo el mismo documento. Muy bien, pues bueno, me imagino que es el inicio de una reforma administrativa necesaria. ¿No implica esto que a la larga disminuya el personal que trabaja en las áreas de administración de la educación en Guanajuato? ¿O ese ya es otro tema? Creo que es otro tema y creo que más bien se enfoca en otras cuestiones, ¿no? O sea, esta parte, este proceso, y ya lo vivió, sabes, a nosotros nos llevaba operativamente hablando dos, tres meses, todo el proceso. Imagínate distribuir los 130 mil documentos en 9 mil escuelas, lo que conlleva hacer esa, ¿no? Son manos cargando papel de aquí para allá, de allá para acá, igual sabes. Entonces, ahora esas manos y firmarlo, ¿no? Entonces, ahora esas manos están dedicadas a cuestiones educativas, más de materia, que perder en estar distribuyendo papel, ¿no? Muy bien. Bueno, pues felicidades y muchas gracias por compartirnos la información. Cualquier duda, ¿dónde puede quien quiera saber más de esto o no sepa cómo manejar? ¿Tienen algún tipo de chat, algún tipo de asesoría? Tenemos a través de la página de internet de la Secretaría, que es www.c.guanajuato.gov.mx, nuestro portal, un micro portal, en el cual está todo el tema del certificado electrónico, del app, cómo descargarla, todo el tutorial, y ahí también montamos ya lo que es el Sabes, y bueno, el Sabes también aparte tiene su página. Tiene su página, también el Sabes, donde se pueden realizar las consultas a través de un buzón en específico, o marcar al 01800-SABES, en la extensión 5106. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A Claudia, a Jaime, director de Servicios Escolares, Jaime Ávila, de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Voy a continuar. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.